Vemos necesario hacer hincapié, debido a que la representación estudiantil y la ideología es muy diversa, los motivos de la marcha, por si lo que voy a enfatizar en eso, que al igual que la marcha del 23 de abril, no es una marcha en contra de un partido o a favor de un partido, es una manifestación a favor de la educación pública. Es una manifestación de lo que significa la educación pública, la universidad pública, en la sociedad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la ciudad, en la región y en el país, porque también afecta a nivel país la universidad. Es por eso que los invitamos, independientemente de la ideología que tengan, porque es muy compleja, todos pueden tener sus ideas, sus motivos, pero si dentro de esas ideas está que la universidad es esencial para la sociedad, los invitamos a sumarse, de forma pacífica, de forma cuidadosa, pero manifestándose y manifestando la importancia que tiene la universidad pública. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.